Comenzamos el año con la amenaza de un stock de deuda en pesos. El 28 de febrero del 2018, el total de la deuda era de 5.077 millones de pesos. Hoy se redujo en casi 2.000 millones y quiero hacer una aclaración. Los pagos se realizaron con fondos propios sin recurrir a ninguna extraña fuente de financiamiento. A pesar de la crisis que nos tocó vivir. Y quiero referirme a un tema que fue por demás ingrato para nosotros. Tener que recurrir a medidas extremas para con nuestro personal, como lo fue recurrir al pago escalonado de sueldos. En noviembre mejoramos el pago pasando de 3 a 2 el escalonamiento. Y en diciembre pudimos cumplir con la palabra empeñada y salir del pago escalonado. En relación a nuestra obra social, quiero que me escuchen claro y fuerte. La caja de jubilaciones se queda en la provincia del Chubut junto a la política salarial. Empeñé mi palabra para eliminar la precarización laboral que tanto daño vino causando a la administración provincial. Están intactas en mí las ganas de hacer cosas en beneficio de la gente, igual que estuvieron en aquel desgraciado momento en que el gobernador Mario das Neves partió al descanso de su última batalla, al obligado silencio de todas sus palabras y al exilio obligado de sus sueños. Me siento con las fuerzas suficientes para dar todas las luchas que sean necesarias, las luchas que estamos dando hoy y las que tengamos que dar mañana. Siento la necesidad de continuar un proyecto nuevo y fresco que le ponga fin a las antiguas disputas internas y que dándole fuerza y valor a las palabras, recupere todo aquello que sin piedad nos han quitado.